4 en el 94 no la pidió no que la regaló no va a poder verlo que chivo está tu reloj tu reloj le gusta a mí que te raypan pa va a que se raypan sompa no te queda no baja usted pide la cabeza el pelo el equipo de hockey le digo yo a qué calor está haciendo más para los de los bichos jajaja yo le enseñé la sarca jajaja chile de carmen de carne conoce a la hiel y también dice que dice que a la carne conoce al papá se creó junto con un dolor con los listos fuimos que nos perdemos juntos no yo creo que conmigo no su familia pero el sucriptor mi sobrino está casado con mi mamá a la familia pero el sobrino de esta casa con ella ella hace familia prima venga prima hola 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 todo la prima tenemos una porra a la prima las fotos como primo tu papá más o menos amigos pero como 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 hermano casi que chero compa oiga la prima así así nos contó felipe felipe de usted la cuidador que más cuidadero quiere con felipe la cuida entonces que ha pedido usted posada pero más bonito el primo la angie ella si sale a lo lejos sale ella ya no lleva lo vieras ya no no allá aquí todos tenemos familia porque en total todos somos como hijos a ver ahí adoptado prima 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 la está firmando el quiero que me la da porque me voy a cortar posada posada pero va que decepciona va que como que no llevara sangre viera que bien bien cobarde para las cosas bien a esta niña usted como cuesta hola 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 que no me vaya a pedir consejo donde me voy a venir a que me conté jajaja jajaja aquí también como que fuera fiera algo es carmen es que yo con debora era como con hermana con hermana con hermana y ella está muy contenta porque vinieron a visitarnos yo me acuerdo de debora en españa en españa en madrid y y y y y ¡Saluda a Débora! ¡Saluda a Débora! ¡Me gustan tus ojos! ¡Ahí está la prima! ¡Ahí está la prima! ¡Prima, venga! ¡Ah! ¡Trajela, Yeli! ¡Trajela! ¡Trajela! ¡No trajela! ¡Es si es tu chera! ¡No, no, Pati! ¡Si no quiere venir nosotros, vamos a totella! ¡Sí! ¡Es prima también! ¡Y por qué no nos quiere hablar, pues! ¡Llevémosla! ¡Llevense a la par canadra! ¡La vamos a llevar, entonces! ¡Llevense a la par canadra! ¡Nunca ha ido! ¿Vos qué querés que a la par canadra? ¡Sí! ¡Llega por allá! ¡Va a tener que eno! ¡Ahí la vamos a querer! ¡Ah! ¡Va a querer! ¡En mi prima! ¡Uma! ¡La podemos abrazar! ¡Sugar! ¡Vos ponete la viva! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ok! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Hola a todos! ¡No me voy a dormir allá viéndolo! ¡No me he suscrito porque el detalle es que cambié de teléfono y no he podido descargar ahorita! ¡Ok! ¡Pero sí al ratito no! ¡Ya va a estar ahí! ¡Vaya mire cómo no quería venir! ¡Le cayó la plaga! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi prima también! ¡Es la prima! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola prima! ¡Aquí le veníamos interrogándome! ¡Hola prima! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas prima? Alejandra. ¡Alejandra! ¡Ah! ¡Qué bonito nombre! ¡Igual que la Alejandra! ¡Hola prima! ¡Hola prima! ¡Hola prima! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy consejo prima! ¡Tiene 18 años! ¡18! ¡No, no tiene 18! ¡Alguien que adivine la edad de... ¡10! ¡14! ¡No! ¡16! ¡No! ¡Andate ya! ¡No! ¡21! ¡Andate ya! ¡27! ¡Otro, otro, otro! ¡Judio! ¡Yo sé ya sé! ¡Andate! ¡19! ¡De verdad! ¡20! ¡Judio dijo la verdad! ¡Judio dijo! ¡Ganó Julio! ¿Cuántos años tiene? ¡24! ¡Cuántos años tiene! ¡Verdad! ¡Es la más vieja la Yesslie que ella! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdad! ¿Cuántos años tiene? ¡24! ¡24! ¡Yo tengo 23 y miren la estatura! ¡Ahí que eres! ¡Sales como dos! ¡Miren! ¡Me estaba diciendo que ella quisiera entrar al canal! ¡De verdad! ¡Quieren entrar al canal de verdad! ¡Así me dijo ya rato! ¡¿Volvito al chile?! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionada! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Una prima en el canal va! ¡Sí! ¿Lleva el apellido Viera? Ah, pues es Guerrera ya De por si es Guerrera ¡No! ¡Pultemos la hora y todo! ¡No nos quiero! Bueno, pero la Añi no lleva Viera No, la Añi no lleva Viera Le pregunte a ella que si llevaba el apellido Y dijo que sí ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! ¡Esa queremos! ¡Cuando la Yesslie se venga! ¡Cuando la Yesslie se venga! ¡Cuando la Yesslie se venga! Vamos a hacer cambios, fíjate. ¿Qué vamos a dejar? Quisiera entrar usted. ¿Para qué quisiera sacarse de esta? Vaya, que la vivimos, dice la prima. ¿Vaya? ¿Vivémosla? ¿Quién tiene el permiso de Alita? ¿Cuántas semanas que vaya a hacer? Ahí anda la marca. Mire, como dijo la gente, que voy yo a pasear. Vengo a pasear. ¿Para sí? ¿Y aquí entraron? Aquí lo mero vieron, aquí, ve. Sí, bueno, aquí fui a saludar a la tía. Ajá. Ah, pues aquí es la mata. Es que aquí es la mata de los Viera, dice Gladys. ¡Lidia! La más vieja, mejor. ¡Lidia! Venga, por favor, un ratito. Cuéntenos cómo está lo de la mata Viera aquí, por favor. ¿Cómo está el árbol? Esta parte de aquí es donde nosotros somos. La sangre Viera, ¿cómo es la cosa? Vaya. ¿Dónde nacieron ustedes? No, yo nací donde vive Pasita. Ahí nació usted. Ah, ¿en ese terreno? En ese terreno. Ok. Allí nací yo. Estaba el papá de Pasita, que era hermano de mi mamá. ¿Se llamaba? Se llamaba Rosendo. Rosendo, Viera. Rosendo, Viera. Hermano de su mamá, Esteban Aviera, mi abuela. Aquí vivía mi tía, mi tía Antonia, en esta casa. Viera, Viera también. Viera. Hermana de mi mamá. De su mamá también. Vaya, y allá Juan Viera. ¿Otro hermano? No, era sobrino. Sobrino. Era hijo de... Antonia. Antonia. Sí. Y Juan tuvo a su prima que está ahí, que también es mi tía quizás. Sí, como siete va, como siete. Siete hermano. Y varios están en Estados Unidos. Sí. Ok. Entonces, previamente, este terreno es como Viera, todo. Digo, toda esta parte, esta casa de aquí. Sí, es más de lo que hacemos Viera. Eso va viejo. Y los Laras, ¿dónde son? Los Laras. Pero, este, vaya, ella, ella, creo, usted es la que estaba allí de entierla. Vaya, ella es de los Laras. Ajá. ¿Es cierto? Lara. Lara Viera. Porque, es porque la mamá, la abuela de ella vivía con mi tío. Era un tío. Ajá. Ay, hermano de mi papá. Ajá. Vaya, entonces, por eso es Lara. Ok. Ajá. Entonces, los Laras también son de acá, también, del mismo caserillo. Sí. Por eso es que si no Viera, Lara, que son ustedes, ustedes son Viera, Lara. Yo, algo que... Pero, porque serían Lara, Viera, si se hubieran casado mi abuelo con mi abuela. Ajá, exacto. Pero, como no se casaron, entonces llevan el apellido de mi abuela Estebana. Ajá, Viera. Viera. Y Lara, porque mi papá. Entonces, si se hubieran casado, nosotros fuéramos Lara todos. Sí. No fuéramos Viera. No fuéramos Viera. ¿Cómo es la vida, va? ¿Cómo es la vida, va? Ajá. Mi prensa es como papá. Sí, viejo. Va, pues, ya bromeamos. Mientras que me dicen lo mismo. ¿Qué te dijeron? Hay dos enteros. ¿Qué? ¡Lambre! Mira, que está agosto. Mira, mira. Esta gente me alegra a mí, viejo. ¿Es que los videos de los panes de género de género? No, es que... Hay que ver a qué le hemos hecho ganchas para que coma menos. Sí, es que es más arrebajado. Sí, es que es más arrebajado. Porque estoy flaco. Hay mucho arrecha. Miren, yo era más gordo, ¿eh? Está caliente. Sí. Yo te estaba. 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 Ah, bueno. Buen ator. Está rico, va. Ay. Mejor que el de a taco. Viejo. Que ator más bueno. Ator de elote, ya. De que vamos a comer a taco. Lo que se hace aquí en el chile. Ah, prueba eso nosotros. Si yo hubiera sabido que van a venir. ¿Un morenito? Ay, hombre. Yo voy a preparar. ¿Y usted aquí vive? Sí, allá vivimos. Ah, ok. Y eso lo dijo. Nuestro así, de repente, para nosotros así. Entonces, la próxima vez le podemos avisar que vamos a venir. Sí, nosotros queremos ir a allá. A la sede. Pero, no sé, aquí tendríamos que organizarnos bien con el tiempo. Sí, que se lleva a los papás de Yale y tal vez quieren ir y llegan a darse una vuelta por allá. Ajá. Vamos a hacer unas gallinitas asadas allá en la cocina. No, yo veo varios dibujos. Yo veo todos los días. Y los videos. Hay amacas ahí. Oye, pusimos amacas. Ya va a ver. Mire. Tipo caluco. No, no, ahí está. Ella dijo que ella no veía lo que leo. Pero desde que yo entré, ella no se pierde ningún video. Ya le voy a preguntar si es cierto. Esperame. Esperame. ¿Cómo te llamas, prima? Me llamo Ana. Ana, es cierto que no miraba los videos, pero desde que entró la Yale y se los miraba. Paja, desde antes los mira ella. No, yo los veía, pero ahora que ella entró, los veo. Con más ganas. Con más ganas. Con más ganas. Es como que representa el lugar de donde viva. Sí, es que nos representa. Ay, Dios. Pero, y cuando se arraja, ¿qué le dice? No, cuando vea cocinando va a decir, no nos representa, va a decir. Esa es la que me escribió, que le dije en Instagram. Ah, ella fue, ah, ok. Mira, cuando vea que ella hace cosas malas regañas. Yo voy a ir a la laguna, porque viene a la cosa y los pararetes. Ah, ok. El mío. Vaya. Ya vamos a ver.